Esto, no lo sabías. My name is Louis. Con dos metros de altura, la calabaza Louis se convirtió en la nueva decoración viral para Halloween en varias plataformas digitales. Una momia de 128 años consigue que le hagan un funeral. Una casa funeraria organiza el sepelio de un ladronzuelo que murió en 1895 y que fue momificado por accidente. Hoy conocido como Willie, el hombre de piedra. Falleció de insuficiencia renal hace 128 años, en Pensilvania. Donald Trump ya no está en la lista de los 400 estadounidenses con más dinero, pero acaba de entrar Michael Jordan, lo que lo convierte en el primer atleta en figurar en esta lista. Se le estima un patrimonio de 3.000 millones de dólares. Si estás viendo esta parte del video, por favor comentá Rodo y el país desde donde me estás viendo. Impresionante hazaña de una mujer de 104 años que se tira en paracaídas y rompe un récord Guinness. Dorothy Hofner se lanzó de un avión a más de 4.000 metros de altura, en Ottawa, Illinois. De esta manera, superó a la sueca Linea Larsson, de 103 años, que había batido el récord en mayo del 2022. Según el índice global de la paz, estos son los cinco países con menos paz de América. Número 5. Estados Unidos. Se sabe que tiene un serio problema con la violencia armada. El estudio incluye a más de 160 territorios con estas problemáticas. Número 4. Brasil. El costo económico de la violencia se estimó en más de 462.000 millones de dólares en el año 2022. Número 3. México. México vive el flagelo de los cárteles del narcotráfico con tasas altas de secuestros, homicidios y desapariciones. Sin embargo, mejoró dos puestos del año pasado. Número 2. Venezuela. La violencia se ve acentuada por la crisis que vive esta nación. Está en el puesto 140 a nivel mundial. Y número 1. Colombia. Colombia, sumido en un conflicto armado desde hace más de medio siglo. La polarización política influye en la violencia de este país. Por otra parte, un ranking elaborado en base a comentarios de redes sociales y cantidad de referencias determinó cuáles son los países más odiados o impopulares del mundo. Los trolls de internet no muestran piedad cuando se trata de compartir sus opiniones en línea. Los votantes del sitio de Top Ten compartieron justamente opiniones sobre países más y menos favoritos. Las razones van desde violaciones de derechos humanos hasta comportamiento grosero de los lugareños hacia los turistas. El ranking lo encabeza Corea del Sur por las razones ligadas a los constantes flagelos de los derechos humanos. Le sigue Estados Unidos y en opiniones de los usuarios de redes sociales a causa de su neocolonialismo basado en el control económico mundial sustentado por operaciones militares y de inteligencia para gobernar otros países con guerras o desde las sombras, como Argentina, Chile y ya saben. En la lista continúan por diferentes circunstancias. En ese orden, China, Israel, Rusia, Pakistán, Irán, Irak, Arabia Saudita, Japón, Afganistán, India, Reino Unido, Alemania, Francia, Siria, Italia, México, Corea del Sur. Si te gustó el video por favor dale like y déjame un comentario, me ayudaría muchísimo. Gracias.